¿Qué es lo que se ha hecho en el terrorismo? ¿Qué es lo que se quiso lograr? Un pueblo bruto, un pueblo ignorante, un pueblo donde se puedan extraer todas las riquezas y llevárselas para otros países. Para eso necesitas que la gente no sea luchadora, entonces se eliminan a los luchadores, no todos, digo, se eliminó a mucha parte de los luchadores. Pero, entonces, justamente eso, lo más importante a nuestro criterio es saber por qué se implementan estas cosas en los distintos momentos históricos de cada uno de los países. Saber eso es saber que, bueno, esto va a seguir siendo así, digamos, siempre va a tratar de haber, siempre va a haber un opresor y un oprimido, siempre. Pero, eso depende mucho de los pueblos y de la lucha, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí yo creo que sí que es importante, es importante tener hoy, mirá si no es, si no es más tangible. Hoy nosotros, para las causas, necesitamos nunca más. Porque es algo que se hizo en su momento, en el 84, donde hubo testimonios que quedaron registrados y que eso, hay mucha gente que dio testimonio ahí que ya está muerta. Y esos testimonios se necesitan hoy para juzgar a los genocidas, hoy. Entonces, fíjate vos si no sirve eso. Yo, laburando acá, cada vez que viene una persona a denunciar por primera vez en su vida un secuestro en el año 55, un golpe de Estado también, del 55, es la primera vez que lo denuncian, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial. En este caso, yo ayudo a transmitir una denuncia en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Sí? Es la primera vez que lo denuncian. Y yo lo que digo, bueno, vamos a denunciar, que quede, es un documento histórico, ¿sí? Forma parte de nuestra Argentina, forma parte de lo que nos pasó. Bueno, esta persona en el 55 después también le secuestra a su hijo en el 76, digamos. Fíjense la correlatividad. Ahora, no quedarse en eso solamente, ¿no? Nosotros pensamos que la lucha también tiene que ser, es básicamente con alegría, digamos. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos en un lugar del testimonio de la víctima, solamente en eso no te sirve, digamos. Pero que hay niños, que hay adolescentes que no conocen ni siquiera eso. Bueno, como nosotros no conocemos particularidades muy específicas de la colonización, en nuestra América, digamos, ¿sí? Era el descubrimiento, siguen, en muchas partes siguen diciendo descubrimiento. Bueno, eso es parte de nuestra historia. Bueno, amigos, sí. Bueno, eso es parte de nuestra historia. Gracias.